por ejemplo yo no digo dimensión digo ención esto depende de un amigo mío que alquimista el último alquimista de al andaluz de granada que decía dimensión es una palabra que dice dos dimensiones dos medidas entonces yo sólo voy a hablar de mención de una medida porque dimensión es igual que decir dimensión y monomención una mención una sola medida trimensión sería un universo en donde hubiera tres dimensiones tres medidas nosotros no vivimos en 3d nosotros vivimos según los científicos en una simulación virtual de 2d que aparece como 3d porque simplemente hay un cambio una torsión de la opción pero en realidad vivimos en una dimensión entonces cuando se habla de dimensiones ahí es otro saco desastre ahí para meter todas las cosas tienes toda la razón tenemos ahora la la hipótesis sería tenemos la la dimensional que es la que más se acerca un poco a la de los crononautas también un poco cuál sería este hipótesis dimensional o mencional pues sería una muy interesante los habitantes de esta esta hipótesis podrían llamarse ultraterrestres para diferenciarlos de terrestres extraterrestres lo menciono también metaterrestres y intraterrestres por supuesto y paraterrestres que para mí son muy interesantes porque ya te comentaré por qué y hace falta que se diferencien porque así puede decir no este ser no es extraterrestre es paraterrestre es decir proviene de un mundo paralelo no entonces las dimensiones son una realidad desconocidas vivimos en un multiverso de 11 dimensiones conocida hasta ahora pero puede haber más para mí que todas estas dimensiones o medidas o o sectores de como los estratos de de la roca no del terreno que están pequeñas láminas cada uno de ellos tiene como una frecuencia común si nosotros quisiéramos sintonizar un canal u otro entonces las dimensiones también pueden sintonizarse de esa manera están separadas solamente por un pequeño grado un ciclo un segundo una partícula una partícula que la hace ligeramente distinta mención es ahí espaciales temporales y también hay dimensiones de conciencia son esos los tres grandes factores en los que se divide la realidad el sansara que que nos decían que nos decían los de la india tanto los budistas como los hinduistas el sansara es un para mí para mí es un lugar del que no uno no puede escapar es un agujero negro en el que las conciencias también son atrapadas y están atrapadas y estamos aquí en este lugar que podría ser mejor podría ser incluso está peor pero es un lugar del que no se puede escapar pero esta hipótesis creo que podría explicar muchas cosas y para la gente absolutamente ridícula pero a mí me parece muy coherente en la india también en china y en otra filosofía se dice que en el sansara o matrix o como queramos llamarlo los gnósticos también lo conocían ese concepto en el sansara existen y seis seres seis tipos de seres yo lo pondría un poquito más pero vamos a poner seis tipos de seres luego si hace falta lo amplio y los primeros vamos a llamarlos demonios esos seres del sansara el lugar del que no se puede escapar porque tienes que reencarnar una y otra vez su conciencia en distintos vehículos físicos biológicos y energéticos estos demonios están en un mundo hiper denso si nuestro mundo de materia es denso y si las moléculas y los átomos se mueven a una velocidad lenta comparado con los mundos más sutiles hay otros que son todavía más lentos que el nuestro son los que siempre se han llamado ínferos o lugar inferior lugar denso lugar peor que el nuestro el infierno inferos esfera inferior estos demonios pues sí son malos es verdad que vamos a poner paños calientes son malos porque no son psicópatas no tienen nada empatía no la conocen no la conocen no tienen vergüenza ni la conocen y son y malignos tienen su propia inteligencia tendrán su propio corazoncito pero muy muy duro y muy escondido en su materia como el que pueda tener un psicópata en la tierra en el mundo nuestro hay otros seres que se llaman espíritus hambrientos que los representan los tibetanos con una especie de boca y nariz con una trompeta que solo viven por la codicia y por la gula de comer 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 alimentarse 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 y estos espíritus hambrientos pues de que se alimentan también puede del cerdo universal de la granja y el cerdo universal de la granja es el ser humano ser humano es su ganado su alimento de los demonios de esto y del otro porque porque el ser humano tiene despierta un poco más de conciencia y ellos no la tienen la tienen escondida como he dicho un corazoncito pequeño pedregoso que apenas puede tener algún tipo de emoción positiva todas las que tienen son emociones densas y negativas entonces los espíritus hambrientos pues lo que dice Carlos Castaneda los llama los voladores los inorgánicos gente que que nos come de arriba abajo todos los días y se llevan nuestra energía nuestras emociones algunos investigadores lo han llamado luz que es una energía o materia que se crea en momentos los duros de de un ser humano o donde el ser humano tenga emociones negativas densas por eso hay que evitarlo lo más posible y se pueden estacionar por ejemplo encima de un campo de fútbol en el momento en que le chigan al árbitro y están ellos comiendo esa luz esa energía densa del ser humano que para ellos es ese alimento como dice en el antiguo testamento una especie de droga también no solamente es que es alimento es que es avistiva para ellos porque le hace sentir miedo nuestro miedo nuestro enfado nuestro enojo nuestras cosas más materiales sin afectarles a ellos es como el hermano grande en una familia que se aficiona a darle susto al hermano pequeño y al verlo que llora y que y se espanta pues si no tiene conciencia que divertido voy a estar todo el día dándole sustos para ver que carapone o como llora o como corre pero eso va de manera brutal todavía más son psicópatas con eso se dice todo están también las plantas y los animales los tibetanos y los hindúes no incluyen a las plantas yo si la incluyo sé que son gente inteligente gente con muchas emociones además positiva los animales son como hemos referido inteligentes son prácticamente personas no pueden hablar no tienen una capacidad de raciocinio como la nuestra pero si se comunican en muchas formas y he visto vídeos últimamente sobre todo donde se ha visto animales de una especie ayudar a otros animales de otra especie un cocodrilo perdón un hipopótamo ayudando a un a una gacela después de que un cocodrilo le había mordido y se pone en medio gatos salvando a niños en contra de perros amigos cuervos y perros una gama interespecie me quito el sombrero delante de los animales y de las plantas porque son gente en muchos casos mejor que nosotros de la media de los seres humanos psicópatas y considero que ellos evolucionan cuando el ser humano desaparezca van a hacer una seguramente una humanidad mejor que la actual plantas y animales el ser humano que es el único capaz de poder despertar de esa matriz de ese como dicen los hindúes son capaces de elevar su conciencia tanto como por ejemplo un buda un gran maestro meditador alguien que trascienda sus limitaciones y por él solo sin ayuda de ningún dios o dioses o ángeles o nada más que por su propia concentración es capaz de salir de este mundo de encarnación y reencarnación y salir a otra completa solo decir distinta y posiblemente muy superior entonces somos envidiados y somos concebidos como el alimento genial alimento y droga a la vez el ser humano si quisiera podría ser el número uno del universo pero no han reducido biológicamente genéticamente psicológicamente para que no podamos despertar y no podamos salgar del sansara porque ninguno de ellos puede salir del sansara ni tampoco los semidioses que están un poco por encima de nosotros los semidioses o titanes como dicen ahí en india en el tibet son personas, gente que son normalmente envidiosos nos envidian a nosotros mucho envidian a los dioses de los que ahora hablaremos y como envidiosos pues tienen más tecnología que los demonios con los espíritus hambrientos o pretas que también dicen y lo que decían es sentirse ellos mejor que nadie y entablar muchas guerras contra los dioses son las grandes guerras que ha habido en la historia entre titanes o semidioses y dioses los dioses son una especie también para como se dice aquí ingrenado para echarle de comer aparte esta gente son poderosos son prácticamente inmortales pero no totalmente inmortales algún día tienen que morir como todos los demás tienen que morir aunque tengan algún tipo de sustancia sacada del ser humano de los minerales capaz de hacerles vivir muchísimo más tiempo quizás miles de años pero después de esos miles de años tienen que entonces estos dioses no son tan envidiosos como los semidioses pero aquí decimos otras frases que van sobrados que se creen demasiado poderosos que nadie les puede afectar que todo lo que digan los demás es tontería porque ellos lo saben hace muchos miles o millones de años están sobrados de jugados de sí mismos tienen una cosa muy mala el karma que se acumula en todos ellos les obliga a mantenerse en este sansara sin poder salir por lo tanto eh saben que están en el número uno es como como yo lo comparo a a los a los hexagramas de Li Qin de de los chinos donde hay una una línea yin yang yin yang así completando 64 hexagramas informático, matemático y cuando el la mejor figura no es la perfecta todo yang no es la mejor porque esa ya no se puede superar ya no puede superarlo la mejor es la que le quedan un par de uno o dos dos líneas para llegar a ser perfecta entonces allí se mantienen no sé si me explico correctamente o es demasiado no no está muy bien esta gente ya no puede superarse a sí misma y eso es su gran problema cómo pueden superar eso solamente hay una manera para todo ello a través del ser humano a través de la energía de la conciencia del ser humano que es capaz de salir de esa matrix ellos también en algún momento podían salir los dioses algunas veces recurren a la angustia de encarnarse en cuerpo del ser humano y obteniendo esa energía de de los dioses muy muy grande ser capaces de de pasar por todas las fases del ser humano encarnarse 20 o 30 veces en cuerpo humano y entonces poder entrar dentro de la corriente evolutiva del ser humano y ser como un ser humano y poder liberarse de esta prisión universal los semidioses siempre se hacen pasar por dioses se me olvidó antes de decirlo se hacen pasar por dioses ellos dicen nosotros somos los dioses pero los dioses se alimentan de nosotros sí, sí se alimentan de nosotros igual que los semidioses solo que los semidioses se alimentan y los pretas y toda esa gente se alimentan de nuestras emociones negativas y los dioses se alimentan o interactúan con nosotros con nuestras emociones positivas es decir para ello sentirse con amor con devoción con paz con libertad esa energía que nosotros emitimos indudablemente le llega a ello y le afecta favorablemente pero a nosotros no nos perjudica lo que sí nos perjudica es que favorezcan nuestras emociones negativas en un campo de guerra en un campo de fútbol en un en un estrado político o económico eso sí puede afectarnos y porque ellos favorecen lo negativo para alimentarse de nosotros de esa energía y a nosotros nos viene mal pero si nos favorecen lo positivo la paz, el amor, la bondad y todo esto a nosotros no es que nos venga más de que bien ah ok ok bueno un poco como la función que cumplen los arcontes que a veces nosotros le otorgamos nuestra energía a ellos para crearlos yo pienso que la mayoría de ellos son son semidioses titanes pretas demonios el demonio siempre ha aparecido en todas las pinturas religiosas europeas incluso en orientales con forma de restil no podemos cambiar hay cosas que de los restiles no nos gustan pero también habrá que reconocer que está en toda la historia del arte pues sí, pues sí y entonces estos serían los seis reinos que se enmarcan dentro de esta hipótesis dimensional entonces muchos de los fenómenos que vemos podrían provenir de estas dimensiones o de otras dimensiones como me decían, me explicabas un poco todas las menciones estarían dentro de ese sansara todas son materia y por lo tanto estarían dentro del sansara y puede haber miles o millones de sub de submenciones de subdimensiones puede haber entre cada una de ellas puede haber un ciclo de diferencia una partícula un ¿cómo se puede decir? una distancia de Planck que es la más pequeña que se puede dar en el universo material con que haya esa variación ya hay una distancia entonces hay miles de posibilidades de habitación en todo este multiverso que nosotros conocemos en el universo cuando yo digo multiverso me refiero a nuestro universo físico al que se añaden todos los universos paralelos cuando todos los universos paralelos llenos de hiperterrestres como nosotros pero con distintas variaciones vamos a llamarlo multiverso y el resto lo que está fuera de ese multiverso son otros multiversos que se encontrarían en un universo o la totalidad el uno en todo y el todo en uno o la totalidad entonces esta gente viviría porque son habitables bueno habrá que no sean habitables pero muchos de esos universos serían habitables y ellos están pendientes de nuestra energía para poder salir de esta prisión y esos serían los ultraterrestres más grandes ¿no? luego habría ultraterrestres tipo humano tipo de otra manera elementales debas y todo eso que dicen las tradiciones pues que estarían dentro todavía de los de los primeros tratos que hemos hablado de mundos con más presión más densos que estos y mundos un poquito más sutiles que el nuestro entonces desde ese punto de vista la ultraterrestres también es un gran saco de desastre para meter ahí casi cualquier cosa pero creo que por ahí van las cosas perfecto y creo que podemos saltar de ahí sería muy fácil ir a la a la siguiente creo que es la ya no sé en qué número estamos pero creo que es la 9 si es que es la la hipótesis no estoy seguro si es la misma ¿no? la holística de las inteligencias invisibles no sé si es lo mismo esta no sé si se la podríamos pasar la holística sería una especie de creación donde los ovnis y los extraterrestres los seres raros que nosotros vemos en los misterios serían la proyección de otros seres de otras entidades nosotros creemos que vemos a un ser y lo que estamos viendo es un holograma voy a contar muy rápidamente un caso que investigue porque a mí me ha gustado mucho hacer investigación de campo para poder luego basarme para las teorías necesario tener investigaciones con las personas con los testigos ¿no? un churrero entonces este churrero venía de una feria en un pueblo en una montaña hacían un día feriado allí y se ponían algún día religioso y vender sus churros tenía que ir muy temprano hasta el pueblo hacer los churros venderlos y luego venirse cuando ya era tarde cuando ya la gente se había retirado y él había limpiado el puesto y se volvía para para la ciudad para Granada entonces en medio de una de esas de esas carreteras antiguas españolas de un metro y medio de ancho o dos metros casi apenas los vehículos se encontró a las 3 de la madrugada un tipo muy alto desnudo que hacía así con con la mano ¿no? diciendo detente para este hombre que no era muy valiente fuimos los dos a ese punto de las montañas porque me llevó a donde ocurrió el evento el hombre se se detuvo en seco frenó porque le dio mucho miedo dice que el miedo era porque pensaba que ese hombre desnudo era el cómplice de unos ladrones que había acercado y que lo que iban a hacer es detenerlo para quitar todo el dinero que había ganado en esta feria ¿no? claro se detuvo asustado se dio cuenta que no es que estaba desnudo que hace unos años en España eso era una ofensa grave ya no tanto no estaba desnudo es que tenía un traje tan pegado al cuerpo que se notaban todos los músculos todo estaba como mucho más pegado que un traje de buzo de hombre rana ¿no? claro y entonces pensó dos cosas o me quedo aquí y es posible que los cómplices de este tipo me asalten y me roben o lo atropello entonces lo que decidió fue atropellarlo arrancó el vehículo aceleró todo lo que podía en aquella carretera llena de heces a las tres de la madrugada y cuando iba a chocar con él se puso la mano así y de repente salió hacia adelante en un auto lindo que esperaba y miró hacia atrás con las luces de freno de círculo podía ver un poco hacia atrás sí con la misma posición de que estaba antes de frente pero la parte de atrás y entonces el hombre se asustó muchísimo salió corriendo como si fuera un rally de una manera peligrosa por curvas que terminaban en barrancos tremendos y él no sabía que había pasado me lo contaba totalmente desconcertado yo lo que pensé es que desde el primer momento es que era un holograma si era cierto lo que he contado es que era un holograma claro atravesó ese holograma como nosotros atravesamos un un rayo de luz lo que pasa que tiene una tecnología quizás para hacer esos hologramas sólidos 3D incluso que puedan tocar y ser tocado si es necesario no es una tecnología increíble se ha visto por ejemplo en serie como Star Trek Voyager serie que recomiendo 100% donde el holograma es capaz de ser médico de una nave espacial y tiene su mente en una computadora y su cuerpo es un holograma que puede ser sólido puede solidificarse puede tomar instrumentos puede operar puede dar la mano puede hablar puede cantar en fin ese tipo de hologramas puede darse en cualquier parte algunas personas dicen sí los reptiles existen no hay yo no apenas conozco ninguna evidencia de casos con de reptiles de pasagoula quizás pero del gigante aquel en Italia también con forma de reptil muy pocos en general en la casuística pero algunos dicen que favorecen los reptiles que están ahora con los reptiles de manera de manera absurda me parece pero bueno dicen muchos son reptiles y muchos ángeles o arcángeles aparecen como arcángeles pero por detrás su verdad cara es de reptil solo que tienen un holograma por delante que hacen que tú los puedas visualizar de manera no exacta como son ellos de en verdad porque se enmascara en uno de esos hologramas tenemos en cuenta que el proyecto Bluebeam que supuestamente los Estados Unidos está desarrollando y quizás ya está llegando a cabo desde hace tiempo perdona es que mueva la cámara pero es que no te preocupes no te preocupes te entendemos de enfocarme bien y va bajando la batería y va bajando sí un 4% y bueno el proyecto Bluebeam sería hacer que que hubiera apariciones de ovnis de ovni agresivos de explosiones de sonido en el cielo de incluso apariciones religiosas de jesucristo mariana de no sé de que sacó cualquiera que pueda mover a la gente se dice que hubo un experimento en cuba en la época de la guerra fría donde tenemos un submarino norteamericano emitieron unas imágenes de jesucristo para ver cómo relacionaba al pueblo cubano eso sería un poco ese proyecto Bluebeam hacer que que el ser humano tenga miedo ya después de los virus de los asteroides de de los terroristas de miles de enemigos reales e imaginarios para hacer que la gente esté sometida humillada sumisa al miedo por lo tanto emitir ese luz o simplemente a través de la ingeniería social ser controlado entonces el próximo paso que ya vendría dentro de lo que se llama proyecto Iron Mountain que se hizo en la montaña bajo una base secreta en la montaña del mismo nombre que existe en Estados Unidos se reunieron los mayores expertos distintos temas como por ejemplo cineastas generales psicólogos científicos con la premisa de la pregunta que era puede ser humano vivir en un estado que no sea el de guerra entonces allí expusieron todos los economistas todos los publicitarios todos los que habían sido citados su informe y la respuesta contundente fue que no que el hombre debería permanecer en un estado continuo de guerra o que dice que iban a bajar el nivel de creatividad de invención que que es la guerra la que mantiene la mente ocupada y y es capaz de hacer que que la el progreso ocurra en la tierra no ese fue su su conclusión no entonces como no siempre se iba a poder mantener de manera natural un estado de guerra de guerra decidieron hacer un proyecto en el que se incorporarán los distintos tipos de enfrentamiento y miedo que puede hacer que la gente pida guerra no las premisas de Iron Mountain mantener el estado de guerra perpetuo y de miedo si no es por el enemigo interior o terrorismo sería a través de de un enemigo imaginario que en el tiempo de la época de la guerra fría fue Rusia los soviéticos y tal los extraterrestres ya empezaron a salir las películas de serie B norteamericana para meter ese ese miedo en los de el 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 experimento con Orson Welles de la guerra de los mundos le salió extraordinariamente bien después estamos hablando de de miedos a la naturaleza por ejemplo grandes catástrofes terremotos hasta heroides que vienen para chocar contra la tierra mantener ese miedo siempre cuando eso fuese fuese de cayendo pues mira las pandemias y todo eso también debían de pero que en último caso cuando todo eso ya hubiera disminuido y todo ese miedo ya hubiera sido cosechado entonces vendría una una guerra con otro planeta o con otros planetas con extraterrestres iban a utilizar bien eh naves aeronaves de las que ellos tienen de ingeniería inversa de Roswell bien una mezcla con algunos extraterrestres que ellos pudieran contratar hay muchos extraterrestres piratas grupos de de gente a las que se puede comprar a mí tal tal misión ellos por por el precio que tú le que le des hacen cosas no 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 son todos maestros internos ¿no? o maestros de luz eh y una mezcla entre esos posibles posibles naves extraterrestres y eh efectos pirotécnicos en efectos eh de hologramas en el cielo con explosiones con con otros tipos de ovni agresivos no sé asustar a la población hasta que pidiera una intervención que se uniera el mundo con un solo líder para para poder acabar con esa con esa eh con esa guerra interplanetaria entonces proyectos Bluebeam a través de de hologramas y quizás también pues ¿por qué no? utilizando el heart y otro método más moderno podrían interferir en en la visión del ser humano en la percepción se dice que había una guerra una un arma de guerra en la guerra del golfo con George Bush padre que era eh lo que se llama la voz de Dios es una frecuencia infrasónica que atraviesa los huesos del cerebro hace que llegue hasta el cráneo y en el mismo cráneo resuenen voces diciendo detente pon las armas en el suelo sal con las manos en la cabeza eso es como si fuera una voz telepática como la voz de Dios que te lo ordena bueno ahí se ven en esa guerra en el desierto eh consultarlo la gente que quiera en internet eh como salen la tropa de élite de Saddam Hussein en la primera guerra con las manos en la cabeza cientos miles de ellos unos detrás de otros que estaban escondidos en una eh una instalación en un búnker debajo de la arena que era muy difícil de sacar entonces dicen que utilizaron un arma de esas ese tipo de armas los hologramas pueden hacer que veas platillos que vea extraterrestres que vea Dios que vea cualquier cosa que ellos quieran que vea y escucharlo y y y y sus órdenes seguirla pero pero quien estaría detrás entonces de de las proyecciones pues como siempre el gobierno secreto ah ok ok y esto se enmarcaría no no es el gobierno de 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 los tantos el gobierno de los políticos que que son tantas útiles que yo digo no no son eso ese gobierno son gente que son los que le distan a esta a esta marioneta a estos actores que es lo que tienen que hacer es decir y aprenderse los temas bueno creo que están me parece que están todas solo faltaría la la más la más conocida que es también bueno una de las favoritas por todos que es la hipótesis extraterrestre no es cierto pues sí es la es la favorita de del público en general es simple y por lo tanto fácil de entender pero mismo tiempo compleja como puede venir de 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 dos mil años luz como puede provenir de de algo tan lejano como otra galaxia que se encuentra un par de millones de años luz de de nuestro de nuestro sol como como se podría venir incluso de 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 próximas centauri o alfa centauri que están más o menos a dos años luz si según según los científicos la luz no no es posible superar esa velocidad es un límite de Einstein y por lo tanto para para viajar a velocidades tan tan tremendas que tú estás viajas al 50 por ciento de la velocidad de la luz y estás en una estrella de 20 años luz pues estarías 40 años en ir y 40 años en volver y eso es una estrella muy cercana que sería una estrella de 100 años luz los escépticos en eso se ríen mucho porque tienen ocasión de poder cebarse sobre las personas que no conocen la astronomía ni la física ni la física cuántica ni nada de eso y bueno los asustan los acogotan esto es imposible para las leyes de la física y usted se calla lo cierto es que ni los científicos ni los no científicos saben nada de las leyes de la física por una sencilla razón nosotros nos encontramos en un universo sistema solar o lo que quieras donde solamente el 4% de la materia y de la energía es la que nosotros vemos y conocemos y el resto de la materia y de la energía son materia y energía oscura de la que no se tiene absolutamente ninguna idea ¿cómo puedes dar lecciones señor científico catedrático? si no conoces la mayoría si no conoces la mayoría la enorme mayoría el 95% del resto del universo ¿qué sabes? ¿qué no sabes? ¿cómo puedes hablar con esa soberbia? si si no sé si claro es más lo que no sabemos lo que desconocemos entonces y evidentemente claro está también esta paradoja la paradoja de Fermi me parece ¿no? la que elaboran y tratan de explicar bajo eso por qué no podríamos ser visitados pero a la vez también hay muchos científicos que dicen contemplan la posibilidad de que la vida es más fácil que se origine en el universo de lo que pensábamos ¿no? y ya prácticamente la NASA falta poco para que reconozca ya encontró sistemas no se dice solares ¿no? porque el Sol es el que le da el nombre al sistema pero está pues Trappist otros sistemas ¿no? de estrellas donde la vida parece que sí tiene razón hay... aparentemente podría haber vida en otros planetas aunque bueno los científicos todavía no pueden decir cómo vencerían esas enormes distancias pero como bien lo dices, podría ser que no tengamos ese conocimiento aún, pero estas civilizaciones podrían, algunas de ellas, ser muy nuevas y otras tener millones de años. Tal vez ahí habrían descubierto algo. Una cosa, la NASA para mí es un sistema o una agencia de encubrimiento como la NSA, que se parece mucho en el nombre, la CIA. No es un verdadero proyecto para conquistar otros planetas, que sería la solución para nuestra superpoblación y la mente ociosa. Si todos lo enfocáramos en vez de la guerra en la conquista del espacio, en ir a Marte, en ir a los satélites de Júpiter, en los satélites de Saturno, etc., podríamos sacar muchas cosas buenas, hacer otras cosas diferentes a las que estamos haciendo. Entonces, últimamente, algunos científicos están diciendo cosas que ellos mismos se sorprenden, como por ejemplo que habría que tener en cuenta el hidrógeno como un gas capaz de mantener la vida. De hecho, siempre se decía, no, tenemos que buscar en una frecuencia concreta de gases, de calor, un anillo de habitabilidad, que se llamaba anillo de recitos de oro. Y ahora están diciendo, bueno, si hay hidrógeno en la atmósfera, como pasa en Titán, el satélite de Saturno, pues lo mismo, si puede haber vida, porque hemos hecho experimentos, hemos mantenido a bacterias solo con hidrógeno, y ha surgido la vida, se han reproducido bien, como podría pasar en Titán. Decían, no, el sistema solar es imposible que tenga, cuando dicen un científico imposible, ya empiezo yo, ¿qué es imposible? Porque seguro que está equivocado. Es imposible que en el sistema solar haya vida. Eso puede haber en otras estrellas, como muchos de los más avanzados, hace años reconocían eso. Ahora, esos mismos que decían que era imposible la vida fuera de la Tierra, yo no los escucho. Decían, ah, yo, sí, yo era de los que creía que era imposible, pero ahora, viendo tanto exoplaneta y tal, cambia de opinión. Ninguno ha cambiado de opinión, ninguno ha reconocido que era de aquellos escépticos, ¿no? Ahora todos se apuntan al carro. Bueno, pues, algunos científicos están descubriendo que el sistema solar sí que puede tener vida, pero no solamente vida en unos pocos lugares, sino en muchos, en muchos. Que la vida se aferra extraordinariamente a los hábitats, y si viene a través de la panespermia, en meteoritos, no solamente meteoritos de cinturón de Kuiper o de otros lugares, sino fuera de nuestro sistema solar, la vida puede ser lo general, lo normal, lo cotidiano. Como antes se decía que no había ningún planeta y ahora están surgiendo. Dicen, no, posiblemente haya como media un planeta por estrella, y seguramente más. Bueno, pues así van reconociendo cosas que se mantienen en silencio para no reconocer que estaban equivocados. Y poco a poco se puede decir, bueno, pues que todas las estrellas pueden tener planetas, muchos de esos planetas pueden mantener vida, esa vida puede tener, como tú dices, miles o millones de años, y esa vida puede ser inteligente, no solamente tecnológicamente, sino pueden tener facultades que nosotros desconozcamos, y pueden desplazarse a través de las dimensiones, y pueden ser una mezcla entre extraterrestre y extraterrestre, ¿no? Perdón, entre extraterrestre y extraterrestre. Y muchas otras cosas más. Entonces, como estamos chocando contra el imperio mediático que nos dice lo que tenemos que saber o no saber, yo no podría decir así, a cara descubierta, es imposible que haya vida fuera de la Tierra, porque se te podría caer en algún momento, y ya se le ha caído a muchos. Por supuesto que ya han descubierto vida en otras partes, como descubrieron agua en la Luna, y en Marte se mantuvieron calladitos, muy calladitos. Y ahora viene la NASA cada dos por tres diciendo vamos a hacer una conferencia importantísima donde se va a dar una noticia que va a conmocionar la vida humana, la cultura, la Tierra. Luego te informas de lo que se ha dicho, no han dicho nada. Ha sido una excresencia salina que han podido encontrarse en Marte o en la Luna, que quizás en algún momento esas sales precipitadas podrían generar moléculas, que podrían generar proteínas, pero no dicen claramente, sí, hemos encontrado vida hace mucho tiempo, en Marte, por ejemplo, ¿no? Pero en otros planetas también está Mercurio, tiene una potencialidad para ser habitado tremenda. No tanto en la cara, digamos, ardiente, puede ser la cara fría, que sería como la Luna, pero sobre todo hay una zona intermedia, un anillo entre la zona caliente y la zona fría, donde se mantendrían condiciones bastante buenas, incluso mejores que las de otros planetas Mercurio. Venus es una Tierra como la nuestra, un poquito más pequeña, pero en algún momento se podría hacer una terraformación, terraformizar Venus y hacer que todas las nubes que tenga, con vapor de agua, con ácido, con lo que quiera, se precipiten, ya no haya tanta presión, y ya se pueda tener un planeta medio aceptable. Marte se puede terraformizar bastante adecuadamente, sobre todo bajo Tierra, porque no tiene campo magnético, y luego los satélites que hemos dicho, de Júpiter y Saturno, Europa, que están casi seguros que hay vida en Europa. Lo tienen casi seguros, aunque no se atreven a decirlo. En Europa hay encelado, otra luna también fría, de hielo, con agua, océanos más grandes que todo el agua que hay en la Tierra, en Europa, dicen que con muchas posibilidades de que haya vida. Titán, de que hemos mencionado varias veces en Saturno, con mares de metano, donde hay continentes, donde hay estado líquido, estado sólido, una atmósfera por la que una persona podría pasearse por Titán, sin necesidad de llevar un traje de presión, simplemente con oxígeno, y algo que lo calentara, porque hace mucho frío. Y quizá una linterna también. Y otros muchos astros de nuestro sistema solar pueden ser habitables. Incluso se está hablando de que Plutón, que decían, bueno, han podido ver como luces de ciudades, que no sé si son humanas, o son anteriores, pero podían ser de todo. Y luego las estrellas cercanas, pues, podrían tener otras posibilidades de vida, también muy interesantes. Quizás los extraterrestres no dicen de dónde vienen, muchas veces se niegan a decir, ¿de dónde vienen? Sí, de las estrellas, decían, ah, vale. Porque no desean que podamos localizarlo, tan fácilmente, ¿no? También conocen el potencial humano, y no se puede negar tampoco, pues, dentro de la casuística, que ellos mismos reconocen, venimos de Marte, venimos de Venus, a grupos de contactados les dicen, venimos de Ganimies. Entonces, ellos mismos aceptan esto, ¿no? Sí, sí, que vienen de otros planetas. Sí, pero es que venir, es un concepto anticuado decir, yo vengo de tal planeta, porque un planeta es solo un, como un país, dentro de un mundo, un continente, una civilización que venga de un, de un espacio lejano, profundo, no tendrá solo un planeta, tendrá una miríada de ellos, muchos planetas conquistados, no conquistados, colonizados, habituados, transformizados, como sea, serán más de uno, ¿no? Y allí se estarán hablando, pues, también de la confederación, o de la federación, o los mundos unidos, que cuando yo escucho los mensajes de los contactados, me ponen un poco los pelos de punta, porque, no sé, me parecen bastante imperialistas. Bueno, aunque ya, aunque ya también están hablando de la confederación de mundos, entonces ya, por lo menos ya son un poco socialistas. Ya están, dando el salto ahí, político. Muy bien, bueno, y entonces, ese es en, a grandes rasgos, ¿no? también las, bueno, son nueve, diez, ¿no? hipótesis, más o menos, algunas se absorben dentro de ellas mismas, pero, en fin, ahora, la pregunta, como para, para ya redondear el, el, el tema, ¿no? del día de hoy, ¿debemos quedarnos solo con una de ellas? ¿Cómo reflexionamos a la gente cuando acceda a esta información de las diez hipótesis? ¿Cómo tomarla? ¿Hay tantas? Pues, tómalas todas, es decir, es como si, si tú tienes, talento artístico, y, te gusta la música, te gusta pintar, te gusta la escultura, y, y te dicen, bueno, pues, usted solo puede elegir, un arte, usted no puede ser músico, y al mismo tiempo pintar, eh, usted no puede dibujar, entonces, esta persona dirá, pero, ¿qué tipo de, de dictador eres, que me está imponiendo esto? es imposible, que haya solo, una hipótesis, que, que sea, sea veraz, cada uno puede tener su favorita, yo, no las tengo, pero, pero, nunca ser, eh, ir a muerte con ella, y decir, yo solo, extraterrestre, solo, extraterrestre, como tenía amigos que decían, yo solo pienso, en, los, ovnis, de chapa y tornillo, todos los demás, no me interesan, ni los plasmáticos, ni, tonterías, de esas, ovnis, palpables, y, y, y empieza a decir, bueno, pues, esto no puede ser, porque hay, hay, eh, testimonios de campo, investigaciones, que me llevan, a ovnis, de chapa y tornillo, efectivamente, sólidos, tipo, eh, alemán, tipo, adanskiano, y hay otros, que son, etéreos, son de plasma, y todo, los dos no tienen, por qué ser lo mismo, no, 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 comprendo como, la gente se puede ceñir solo, a uno de esos experimentos, mentales, una hipótesis de esta, ¿por qué debería yo, de, de creer solo en una cosa? Yo puedo creer en miles de cosas, y, y si, si te ocurre otra, pues, la incorporaré, y, aunque creo que, que he sintetizado la mayoría, a lo mejor, si me ha pasado, alguna, pero, creo que en todas ellas, están, la hipótesis, y la subhipótesis, que, que se pueden, eh, obtener de, de ellas, y, y, aclarar un poco, la situación, el concepto mental, y el lenguaje, para que no nos confundamos más, como, te comentaba antes, el tema de las dimensiones, es un, un cajón desastre, donde, todo es dimensión, todo lo que no sea, un, sólido, para, para nosotros, desde los, los paramundos, de los mundos paralelos, de los que sólo hay una pequeña diferencia, entre uno y otro, un día, me he levantado, a las, once de la mañana, y otros a las siete de la mañana, porque me he despertado a esa hora, y esa es la única diferencia, entre un mundo y otro, o, una diferencia, en que, como, hay algunas novelas, de ciencia ficción, el hombre en el castillo, y otras, que, que decían, bueno, pues, que hubiera pasado, si Japón hubiera ganado la guerra, si, los nazis hubieran ganado la guerra, o, simplemente, si la humanidad, no hubiera estado nunca, en este planeta, no hay seres humanos, o, todavía están los dinosaurios, o, o no estaba la tierra, hay muchas posibilidades, que también, entran dentro del efecto, Mandela, que, deben ser tenidas en cuenta, hablar sólo de una, es como, perdonadme, pero, como decir, a mí, sólo me gusta, esta actriz, la demás, actriz, no me gusta, bueno, pues sí, puedes tener una favorita, pero, bueno, que la otra también actúa muy bien, claro que sí, o sea, es, es indudable, que, este fenómeno, de los ovnis, va a tener todavía mucho tiempo, nos va a mantener, ¿no? se va a mantener el enigma, ¿no? de su origen, hasta que tal vez, por fin, ¿no? decían, mostrarse, y aterrizar en la, en la, no sé, pues, en la Casa Blanca, en algún lado, y decir, esta es la verdad, pero aún así, como hablábamos con un amigo, José Antonio Caravaca, así sucede a eso, hay tanta casuística, que no se, no se puede explicar sólo desde el punto de vista extraterrestre, ¿no? Entonces, y ya hemos visto, ¿no? hasta los fenómenos naturales, que es verdad, hay algunas luces muy raras, que acompañan los fenómenos naturales, que recién se están descubriendo, y, bueno, hay, hay tanta, y pueden ser mezcladas, ¿no? pueden ser extraterrestres, de otro tiempo, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de extraterrestres, crononautas, o sea, podemos ir combinando las hipótesis, y así, tratando de entender la casuística tan enrevesada que hay al respecto del fenómeno ovni, ¿no? y ni qué hablar también de otro aspecto que te voy a invitar para que volvamos a hablar ya en otro tema, en otro programa, sólo de los fenómenos paranormales, que sé que te gustan mucho, y compartimos ahí otra pasión, porque yo he sido guía mucho tiempo aquí, ya te comenté, de cementerios, de turismo parapatrimonial, como le dicen aquí, y ese es otro universo también muy interesante, que también se toca con este, es muy interesante que a través de la Ouija, a través de, qué sé yo, incluso tengo un amigo, y yo mismo capté por ahí una psicofonía de supuestos seres extraterrestres, o por lo menos fantasmas, o espíritus, que mencionan a extraterrestres, ¿no? O sea, no sé si se estarán haciendo pasar por extraterrestres, pero qué complicado es este mundo, y es tan divertido también, con amigos conversar, y discernir, entonces Rafael te invito para que en un próximo programa, nos hables solamente del tema paranormal, y ya conversamos de tus libros, y de las casas encantadas, y de esa granada desconocida, que tiene para dar al mundo, mucha historia, muchas leyendas, bueno, agradecerte mucho por la presencia en el programa, y bueno, nos vamos a comprar más baterías, pues para el celular, para poder hablar, porque no alcanza, no alcanza el tiempo, y ha sido una alegría, y me he divertido mucho, y a mí me gusta el tema, lo he disfrutado mucho, mejor dicho, entonces, conversar contigo, y no sé si nos quieres dejar algo, ya como para, como una reflexión final, al respecto de esto, y de pronto, cómo puede la gente, también encontrarte, y adquirir tus libros, o visitarte, de repente tus podcasts, etcétera, en fin, durante un tiempo, me he mantenido escribiendo, escribiendo muchos libros, están, muchos de ellos manuscritos, tengo muchos temas, que sé, que te fascinarían, distintos, porque siempre, cuando hablaba, con alguien, supuestamente contactado, o, con un espíritu, a través de una persona, medio, y tal, digo, no, 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 no me digas nada más, dime algo, que yo no sepa, solo te pido, que me digas algo, que yo no sepa, no, no me digas cosas, que vienen en los libros, o cosas que todo el mundo sabe, porque, para venir de, 50 años luz, o para aquí, no me digas, es bueno, ¿vale? dime algo, que yo no sepa, mira, ahí, todos se callan, pero bueno, como no podía descubrirlo, en otras personas, y tenía ideas muy buenas, para, para hacer, mediunidad, o canalizaciones, o, visualización, imaginativa, o creativa, pues, lo tuve que escribir yo, y llevo muchos años, escribiendo cosas, verdaderamente, nuevas, y, sobre, comentado sobre este asunto, pues, animo a la gente, a que, a que piense, de una manera holística, que piense, como todo está contenido, en todo, como, se puede, hacer, que todas las personas, tengamos, palabras de referencia, no emplear cada uno, la suya, o emplear palabras, equívocas, sino, dar, datos, concreto, y específicos, que tú, cuando hables, de una cosa, por ejemplo, menciones, saber a lo que te estás refiriendo, paraterrestres, saber exactamente, que, que un paraterrestre, no es un extraterrestre, es otro habitante, de la tierra, pero que está, a otra frecuencia de ti, utilizar, con propiedad, el lenguaje, porque, gracias a la gramática, que todos podemos, experimentar, podemos, podemos unirnos, de una manera, espectacular, y más, con, con Latinoamérica, y, concretamente, con el Perú, es un, es un lujo, el poder, estar con vosotros, que me hayas invitado, que podamos, haber estado, hablando, riendo, eso, eso es impagable, eso, no lo puede, no se puede comparar, con nada, no, no, al contrario, al contrario, una admiración, hacia tu trabajo, ya, ya lo he expresado, a lo largo de la entrevista, y estoy maravillado, por los, los conceptos, que has manejado, que manejas, y, y me gusta mucho, también, porque, bueno, generalmente, no, uno, hay un tema, de, empatía, de vibración, hacia personas, que, que más o menos, están como, en el mismo camino, que uno, y, 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 el saber que, que enlazas, también, el tema paranormal, con el tema ufológico, en esta corriente, ¿no?, de la paraufología, que se está volviendo a mencionar, hoy, hoy en día, justo, conversaba con un amigo chileno, hace algunos programas, y te mencioné, te mencioné, mencioné que te iba a entrevistar, y justo, ya había copiado, aquí un poquito, los, en mi, en mi libreta, las hipótesis, y todo eso, se estaba escuchando, entonces, lo mencioné, te mencioné, obviamente, y que bueno, que, te hayas dado el tiempo, para conversar con todos nosotros, que te haya gustado, y que esto sea, pues, el inicio de una, de una amistad, y que, y que podamos seguir conversando, eh, ya te digo, ¿no?, te estoy comprometiendo, de pronto, ¿no?, editamos esto, lanzamos esto, y hablamos de lo paranormal. Acepto todo lo que has dicho, con, con mucha alegría, y, y también con, eh, para mí es un gran honor. No, el honor, el honor es, es mío, me parece fantástico, ¿no?, poder estar hablando contigo, porque ya te digo, eh, vamos a poner la conferencia también, en, en el link aquí, la que dice, y otras más que voy a seguir buscando, seguramente, para poder, investigar un poco lo que has publicado, lo que has hecho, y, y tener más de qué conversar, ¿no?, entonces, para mí, y agradecerle, en especial, aprovechar estos minutos, a Mario Acuña, que él ha sido la persona que nos ha contactado, a quien he tenido oportunidad de entrevistar, un, un gran, un gran amigo también, que ha escrito un libro, que lo has mostrado, que es Diccionario Ufológico, de, que dirige, el señor Oscar Fábregas, Fábrega, perdón, de, editorial Guante Blanco, y, que está haciendo un gran trabajo, y, en el cual, el libro que tú has participado, eh, entregando, pues, parte de tu conocimiento, y a este, a este, y más que, más que diccionario, esta pequeña enciclopedia, o enciclopedia, de lo ufológico, que, que yo pienso que es obligatorio, si queremos dedicarnos a, a esto, por lo menos, informarnos, ¿no? Y, y cómo no, con investigadores españoles, que tienen, pues, una, una tradición larga, ¿no? A través de, tanto programa, revistas, que siempre nos han llegado, yo me he formado prácticamente, mi niñez con estas revistas, ¿no? Más allá, Karma 7, Año 0, ya un poquito después llegó, del 1991, 93, esas, ¿no? Colecciones monográficas, donde seguramente has participado, y, y estos, sí, estos programas, estos podcast, De, bueno, programas de radio, La Rosa de los Vientos, este, modernos como Boira, Luces en la Oscuridad, que, bueno, siempre, eh, nos han llegado aquí a, a Latinoamérica, Perú, y ahora con el internet, pues, nos permite, hablar, de tú a tú, y eso es, pues, fantástico, ¿no? también es impagable, como tú dices, amigo, muy bien, bueno, entonces, no, no hay tiempo para más, vamos a, a dejarlo aquí, la hora terminada, pero los misterios, continúan, esto fue Matergia, Realismo Fantástico, con Rafa Mercado, estuvimos, con el gran Rafael Cazares Ferrer, ya saben, eh, pueden buscarlo también, buscar sus libros, vamos a poner las direcciones y todo, en los comentarios, en la descripción del video, muchas gracias amigo, muchas gracias, muchas gracias a todos, nos vemos, Gracias por ver el video.